Conceptualizar es politizar. Conceptualizar es hacer pasar de la anécdota a la categoría. ¿Cuándo se politizó la llamada violencia de género? A mí me gusta más llamarla violencia patriarcal. Bueno, pues cuando pasamos de esas anécdotas que eran casos y que aparecían en un seminario que en la época de Franco se llamaba a su vez el caso, que eran los casos de crímenes pasionales, etc. Cuando los casos dejaron de ser casos y de aparecer en el caso y dejaron de ser anécdotas y se pasó de la anécdota a la categoría. Se pasó a la idea de que esa violencia tenía unas dimensiones estructurales. Y se empezó a llamar mal, con un concepto inadecuado, pero ya era al menos, ya encistaba por el lado de los conceptos. Se empezó a llamar violencia doméstica. No era adecuado porque, claro, ahí era un patiburrillo donde entraba todo. Podía ser la violencia del abuelito, podía ser la violencia de los niños, podía ser... Era un kirigay. Era un kirigay, pero ya pasábamos, por lo menos, del caso a la violencia doméstica. Y de críticas a la inadecuación de ese concepto de violencia doméstica, se pasó a la idea de violencia de género, porque ni toda violencia contra las mujeres se lleva a cabo en la esfera doméstica, ni toda violencia que se lleva a cabo en la esfera doméstica es violencia contra las mujeres. Y se pasó a conceptualizarla... A mí me gusta más violencia sexista, pero en fin, se ha quedado como violencia de género. Bueno, este abuso de lo que siempre Amelia y yo ironizamos con el genaro dichoso. El genaro, que aparece por todas partes, aparece muchas veces con pertinencia conceptual y militante, pero otras veces ha acabado por convertirse, y volveré sobre ello, por convertirse en un eufemismo de feminismo. Por eso creo yo tan importante que al instituto se le llamara Instituto de Investigaciones Feministas, porque estamos de institutos de géneros hasta la corrupción. Porque parece que si se dice género, no se dice feminismo. Eso que, en fin, el eufemismo que parece que lo hace más digerible, que lo hace cuando en realidad la idea de género ha sido una idea que ha aparecido y tardíamente en la historia del feminismo. Y ahora se asume, viene a situarse en lugar de ese mismo feminismo. Pues bien, conceptualizar es politizar. Se politizó cuando se llamó violencia de género. Habíamos pasado de la anécdota a la categoría, y al pasar de la anécdota a la categoría, porque todavía Álvarez Cascos decía que los casos de violencia eran Cascos aislados, empezó, todavía tenía esa despachatez, pasamos a considerar los fenómenos estructurales. La historia de los conceptos nos pone en perspectiva nuestras luchas. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, como mal menor, digo, yo le llamaría violencia sexista o patriarcal, podemos hacer la retrospectiva. Podemos hacer la retrospectiva y entender cómo hemos podido pasar del caso a una ley, del semanario el caso a una ley que ha surgido como ley integral contra la violencia de género. por el caso leader no le rooms con problemas mentolf stuffing. Ahora podemos hacer la colocación como ley300 gruv�, obviamente kadar se enfren dentro de la agroalimentación Género, discapó que va aergiar al grvela. Tener una leyenda que es muy también y simple. los disadvantaged y los alimentos alimentos, tungimos y valencia del tamaño de género, Gracias por ver el video.